hola qué tal amigos bienvenidos aquí en nuestro canal de Atari Stage el día de hoy vamos a ver este pequeño inconveniente que siempre nos surge en algunos casos cuando estamos activando Filmora o después de que lo hemos activado entonces nos aparece este archivo que estamos viendo en pantalla vamos a ver cómo poder solucionar este problema bien pero antes de empezar recuerda suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho y de alguna deja un comentario y deja un me gusta sería excelente para nosotros estarías apoyando nuestra comunidad y nuestra labor acompáñame vamos a venir y vamos a abrir el programa Wondershare Filmora 9.5 bien cuando nos aparezca este error es que esta versión no quiere permitir la nueva licencia entonces lo que vamos a hacer es descargar el que les dejaré en la descripción vamos a hacer acá cuando le damos a extraer lo único que tenemos es abrirlo agarramos estos archivos y los vamos a copiar control c vamos a venir aquí a Wondershare Filmora 9 lo que vamos a hacer es abrir la ubicación del archivo aquí en la ubicación del archivo lo único que vamos a hacer es darle control b y aquí lo que hacemos es darle es reemplazar todos estos archivos apenas haya terminado de reemplazar estos archivos entonces ya quedará ya quedará pegado todos los archivos entonces aquí lo que hacemos es cerrar y volvemos a abrir Wondershare Filmora 9 esperamos a que nos abra Wondershare Filmora ya como observamos nuevamente nos ha abierto aquí ya están dentro lo primero que vamos a hacer vamos a ir a preferencias e inmediatamente vamos a elegir el idioma que deseemos en este caso de español vamos a dar ok nuevamente ahora vamos a lo que es ayuda nuevamente vamos a la ventana de activar firmora como vemos nuestra licencia ha sido activada que cerramos y observamos nuestra licencia ha sido activada con éxito dejamos un proyecto inmediatamente nos va a abrir vamos a colocar algo video prueba les va a importar e inmediatamente el video va a funcionar aquí recuerden que si ustedes desean considerar medios o no en este caso yo sí pues porque tiene 30 fps vamos a darle cerrar listo amigos ojalá les haya funcionado ojalá les haya servido el video y ojalá les haya arreglado el error recuerda suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho y deja un comentario y deja un me gusta sería excelente para nosotros y estarías apoyando en nuestra comunidad y en nuestro labor nos vemos en un próximo video hasta luego amigos suscríbete al canal